¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Dr. J. Fútbol & Fan! Bueno, pues efectivamente hoy ha habido rueda de prensa, ya la ha publicado, o bueno, ya la ha dado, mejor dicho, Zinedine Zidane, de la que me gustaría destacar un par de aspectos. Uno lo voy a destacar en este vídeo y el otro en el siguiente. Bien, por supuesto a Zidane se le ha venido a preguntar efectivamente por el tema de Jovic. Yo creo que eso estaba más que claro, que era una pregunta obligada, ¿no? El hecho de que Jovic marcara el otro día un doblete con el intra de Frankfurt después de no haber tenido apenas oportunidades o de no haber marcado tantos goles con el Real Madrid, pues lógicamente había que preguntarle. Y bueno, pues efectivamente Zidane ha reaccionado como ha reaccionado, mal. Se le ha preguntado por Jovic, por Arraba, se le ha preguntado que de alguna manera si le molesta que se utilice la marcha de determinados jugadores como arma arrojadiza contra él. Y él ha dicho, sí, pero eso es lo fácil, decir que la culpa la tengo yo. O sea, de alguna manera Zidane venía a decir, claro, es que aquí todo el mundo recurre a lo mismo. O sea, el jugador se va y le va bien, pues automáticamente me echan la culpa a mí, ¿no? Y luego continuaba diciendo, yo quiero a mis jugadores siempre, pero hay momentos que los jugadores, pues cuando se quedan, aquí saben lo que tienen, es el Real Madrid, es difícil y hay mucha competencia. Y luego pasaba también un poco de responsabilidad a Luka Jovic en el sentido de que luego, cuando decía la siguiente frase, luego hay momentos que el jugador tiene que salir a demostrar. Es lo que tiene Luka. O sea, que de alguna manera le pasaba un poco la responsabilidad al jugador diciéndole o dándole un tirón de orejas, diciendo, claro, es que tenía que haber salido a demostrar y no lo hizo. Es decir, cuando ha tenido las oportunidades, digamos que no las ha aprovechado y ahora resulta que todo se vuelve contra mí. Pues tampoco es justo. Hombre, yo en parte le entiendo y de hecho tiene su parte de razón. Y luego continuaba diciendo, Luka tiene 21 años y futuro para demostrar lo que vale en el Real Madrid. Y es para todos igual, hay una competencia muy fuerte, pero la culpa no la tiene el entrenador. Los jugadores tienen, y reafirmaba otra vez, y volvía a incidir en lo mismo, diciendo, los jugadores tienen que demostrar y es lo que quieren. O sea, que de alguna manera él se quitaba también un poco de responsabilidad, ya que todo el mundo le atiza a él y decía, ya, ya, pero es que el jugador cuando juega también tiene que demostrar. No vale solo que el entrenador le ponga o no le ponga. De hecho, si no le pone es porque de alguna manera no demuestra todo lo que puede hacer. Pero en cualquier caso decía que se alegraba de los dos goles del jugador. Así que la sensación que a mí me da es de que Zidane está un poco harto ya de que se le critique siempre, sinceramente. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis. Y por supuesto, suscribíos a mi canal, DoctorJFutbolanFan.